Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Y flores, que son como talismanes del amor y de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormida. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y que me encierren en la sierra, al pie de los maquillales. Y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Y voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra, mexicana. A mi tierra, mexicana.